Maluma cierra su cuenta de Instagram y desaparece. El cantante colombiano de música urbana se volvió tendencia en las últimas horas, debido a que su cuenta en la popular red social ya no está disponible. Inmediatamente han empezado a surgir algunas especulaciones por parte de los fans y seguidores. Algunos culpan al futbolista Neymar, ya que éste se habría burlado de Maluma. ¡Hawaii te celebra! ¡Hawaii te da! ¡Hawaii te da! ¡Hawaii te da! ¡Hawaii te da! Todo inició cuando a través de redes sociales se dio a conocer un video en el que el jugador brasileño aparece cantando junto a sus compañeros del PSG, con quien celebra el paso a la final de la Champions League. La canción que cantaba Neymar era Hawai, la cual Maluma habría dedicado a su exnovia Natalia Barulich después de su separación. Al parecer la celebración del brasileño también buscaba enviar una indirecta al colombiano, hecho que habría generado algo inesperado. Muchos usuarios comentaron que era muy irónico que Neymar cantara la canción de Maluma, pues lo más seguro es que estuviera dedicada a él y a su actual novia. El video fue inicialmente compartido por el compañero de equipo de Neymar, Ángel Di María, a través de Instagram y después fue replicado miles de veces en otras redes sociales. Al parecer, Maluma habría cerrado su cuenta de Instagram por este motivo, ya que algunos creen que quería evitar burlas y comentarios al respecto. ¿Será esto cierto? Deja tu comentario al respecto, no olvides suscribirte y activar la campanita, y si te gusta este video dale like. ¡Suscríbete y activa la campanita!